Bueno, segundo bloque arrancando con todo. Mirá, le quiero sacar todo el jugo a Javi, pero... Se lo va a sacar Matías Geysen, lamentablemente. Sí, sí, vale darte, como siempre. Porque está listo, preparado, pero antes, para comenzar en el diván, Matías siempre tiene una recomendación para dar, así que le damos la bienvenida. Mati, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Mati. Hola, chicos, buenas noches, ¿cómo están? Muy contento, muy feliz, te traigo esta recomendación, que la verdad que es un milagro. Atrás estás viendo todo lo que son los juegos que tiene esta gran red, con más de 1.500 cajeros activos 24-7. Las 24 horas del día, los 365 días del año, y obviamente que los 7 días de la semana, por supuesto. Es la red de casinos Red Goose, así lo vas a encontrar en Instagram y en Facebook. Mi cajero de la suerte, el que a mí me hace ganar premios increíble, es cajero-bets. Aquí abajo te voy a dejar lo que es su Instagram y su WhatsApp, para que empieces a jugar y a ganar, y la verdad que tengas un ingreso extra. Yo te recomiendo que juegues a de noche, a la madrugada, es donde las máquinas, para mí, más pagan. Ese es mi consejo, si lo querés seguir, sería fabuloso. Y también te quiero mostrar el outfit que tengo puesto el día de hoy. Y miren lo que es esto, las zapas, bueno, las zapas son mías, no son de Auleta Alvear, pero la verdad que el jean, la remerita, la camperita, así tipo como de gamusa, lo encontrás ahí en Auleta Alvear, Intendente Ramón Bautista Mestre, en la costanera al 1.100, y tenemos, se están agotando las promos de borcegos, las promos en calzado, ropa, 6 prendas de dama por 5.000 pesos, 2 pares de calzado para chicos por 7.999, la verdad que aprovechen el Auleta Alvear, a mí me van a encontrar todos los sábados y podemos interactuar, estén atentos, porque se vienen grandes premios. ¡Cuánto tenés! ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Cuánto va a vender, hermano! El sábado voy con vos. El programa de una hora, para que entren todos los chivos de marco. No, el sábado voy con vos a hablar de verdad. Yo no tengo la culpa, buenas noches, ¿cómo estás querido? ¡Qué tremendo! Nosotros nos hemos cruzado en la temporada. Yo te vi ahí peleando por qué no ganaste un premio, Carlos. ¡Empa! Para que le contesto los siniestros estos. Yo no tengo la culpa que las marcas me elijan para trabajar. Mentira, calzate. Soy como pampita. Conseguimos un canje para la Jenny. Bueno, escucha... La Jenny no tiene canje. Yo tampoco. Podemos... Te vamos a ayudar. Sí, podemos, vos me metés en alguna obra ahí como capocómico, como figura. Primera figura, cartela arriba. Todo tiene un precio. Porque yo ya soy conocido en Carlos Pá, entonces como que no puedo ir con el chiquitaco. No, no. Un poco turbio a ese arreglo. ¿Por qué? Todo tiene un precio. Me parece que tenés que hacer un casting, que tener talento, que te tenés que formar. Después Javi nos va a tirar unos tips, viste, capaz que también te sirvan a vos. Pero bueno, no sé. Yo soy una figura, yo soy un icono. ¿Me conseguís este? ¿Belvet? ¿A dónde está Belvet TV? Belvet está en Avenida Colón, 4551. Les damos las gracias como siempre. Con este sillón, tiara y un montón de modelos más los encontrás ahí. Pero bueno, nada. Bueno, Gonela tiene uno así, pero individual como este, que es para jugar a la Play y mirar las pelis. Comodidad y confort con Belvet. Siempre que veo una chica diferente, viste, que a mí me siguen. Lo veo, lo arroban a Gonela y siempre son diferentes rubias, morochas, coloradas, peladas, peludas, pelín, pampluna. ¿Qué me estás salgueando? ¿Qué opinas de eso vos, Javi? ¿Qué opinas de PNC? ¿Me estás salgueando? Yo veo a mis compañeros qué es lo que hacen. ¿Te ha tocado alguna? Nos concentremos en esta figura, te vamos a sacar el jugo a vos. Porque a estos ya los conozco. Escucha, ¿te ha tocado alguna vez en tu larga carrera del espectáculo que te ha tocado? Che, mirá, yo voy, pero, mirá, quiero esto y esto y esto. ¿Te han puesto condiciones algunos artistas para participar de alguna obra o algo? No, no. Ah, no? No. Bueno, yo voy a hacer el primero. Bueno, si vos lo decís. Bien, vamos a hacer el primero. No, es que en realidad siempre me he llamado, digamos. Entonces, como que yo voy y tenés que hacer esto. Ah, bueno, entonces, como que. Y soy lo más tranqui que hay en lata, yo así que no. Javi, y si vos pudieras elegir hoy, ¿qué formato te gustaría hacer? Bueno, porque lo has hecho todo, pero digamos, si dijeras, bueno, para esta temporada tengo la posibilidad de elegir o de producir algo, ¿por qué lo dirías? ¿Días por un unipersonal, por un musical? Por un unipersonal. Por un unipersonal. Comedia, drama. Las dos cosas. Bien. Sí. Que se anexe, que vayan juntas. Que vayan juntas. Con diferentes personajes. Para recrear. Voy a spoilear algo que no te debes hacer. Sí, sí, sí. Pero las cosas no necesitas que decirlas también. Hay que, obvio. Estoy con los chicos de Encitado Producciones. Muy bien. Felicitaciones. Trabajando sobre una idea que es con Javier y con la Jenny. Bien. Me encanta. Pero que estén en el mismo momento. Ajá. No, en el mismo momento, porque no puedo. Sí, sí, no, no. No puedo. Miti, Miti, ¿no? No puedo apartarme. Pero que la obra transcurra. Sí. Que aparezca Javier y después aparezca la Jenny. Así. Entre ustedes dos. Me encanta. Me encanta. Es como una hermana, la Jenny. Es tu hermana, la Jenny. Es tu novia. ¿Es quién? Es como un encuentro amoroso que nunca se va a dar. Ok. Es como un... Bien. Me gusta. Y habla del amor, del desamor, del encuentro, del desencuentro. Ah, mirá. Bueno, qué original esa propuesta. Está buenísima porque, además, hoy nos encanta tenerte a vos como Javier, porque yo creo que todo el mundo conoce todos tus personajes, pero por ahí a lo mejor mucha gente no lo linkea con tu cara o no está acostumbrado a verte. Me pasó hoy con mis amigos en los cámaras. Hoy vino Javi y todos los técnicos acá y dijeron, ¿y este flaco quién es? Nunca te vimos así, Javier. ¿Quién es? ¿Quién sos? O sea, nada, fuera de broma, pero digo, por ahí hay mucha gente que a lo mejor no lo linkea y está buenísimo que vos te des a conocer como la figura que sos. Che, Javi, y por ahí, todos tus personas que son maravillosos, son brillantes, pero por ahí, al menos yo no te he visto en ninguna hora por ahí como más subida de tono, más hot. No sé, te llaman Muscari para hacer sex, ¿harías algo así como más jugado? Porque viste que hay de todas las edades, de tono. La Jamie entangada, como que no la veíamos. No, necesariamente. Como Liliana Calabro, viste. Pero pará, no necesariamente, porque también lo teníamos, por ejemplo, a Gustavo Remensar, que es un cantante y no se ponía en bola. Claro. Y digamos, podés jugar con lo erótico, pero sin... Si fuera algo así, sí. ¿Te gustaría? No sé por qué no. Sí, porque nunca me olvidé. No, pero en bola, básicamente. Ya, ahora ahí quieres saber si te pondría en bola arriba de la escena. Nada más. Si a lo mejor alguna vez te te... No, nunca me... ¿A qué hora sale el problema? A lo menos. No, nunca me llamó la atención. Nunca te llamó la atención. No, no. Bien, está bueno. Y entrando en lo sexual, en lo sexy, ¿has tenido propuestas de algún señor o señora que te dijo, ay, quiero, tengo una fantasía con la Jenny? Tengo una lista. ¿En serio? Bien explotada el M. ¿Y alguno del ambiente hay? ¿Lista negra? No, no, no. ¿Del ambiente no hay nadie? No puede decirlo. No, no, no puedo decirlo. Ah, pero hay. No, pero yo sé que la Jenny crea muchas fantasías. Mucho morbo. Mucho morbo. Es que es un minón. Se tiene una actitud que va a decir, guau. Hasta yo a veces veo la foto y digo, guau. ¿Qué minón? Qué minón. Pero yo le digo lo mismo, se me cagan de risa, pero le digo, la Jenny es virgen. Claro. Y es cierto, la Jenny es virgen. Claro, nunca nada. Nunca. Mirá, qué declaración, alto grafo. La Jenny es virgen. La Jenny es virgen. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Pero te han ofrecido algún dinerillo, alguna laja, algún auto. No, pero por ahí fue lo mejor. Ojalá me hubieran ofrecido plata. No, no necesariamente una propuesta indecente en el sentido de que te ofrezca ganguita, por así decirlo, pero digo, no sé, una pareja tuya que le diga, bueno, ¿le puedes llamar a la Jenny? No, no, no. ¿No? No, no. Bien. No. No. Ok, bien. O sea que la Jenny va a morir virgen. Bueno, aparentemente si sigue así la cosa, no. Pero nació siendo una profesional y ahí va a quedar con, siendo una diva. Claro. Hashtag no ver en el serie. Inalcanzable. Inalcanzable. La podés ver, pero no la podés tocar. Muy Greta Garbo. La podés sentir, pero... Claro, claro. ¿Cómo ve este avance que han tenido ustedes, los transformistas o los drag, por ejemplo, las compañías que están, bueno, están los Kank, bueno, un clásico, bueno, los Kankan, los Dinamita, Pablo Rey creo que fue el primero que introdujo. Diana Fox. Sí, fue un pionero en Carlos Paiste que era más un ambiente cerrado. ¿Cómo fue ir rompiendo temporada tras temporada con ese tipo de... De arte. No, de ir rompiendo con ese tipo de prejuicio. Porque ustedes también hacen un colador. Hubo una compañía que era bastante fuerte hace una temporada, dos atrás, en Carlos Paiste, como que ustedes mismos también se ocuparon de correrlo, que eran bastante ordinarios. Bueno, ¿está? Me perdí, me perdí. No, no, no. No, no estaba, no estaba. Pero yo creo que el avance ha sido muy positivo en ese sentido. En que antes el transformista era, era, ah, lo dejemos en la salita de abajo que hay 30 personas y ahora están los chicos de Dinamita, los chicos de Kankan que pueden estar en un teatro grande y cobrando una entrada lógica por todo el esfuerzo y el laburo. Hace poco estuvieron en Luxor, los Dinamita. Sí, los Dinamita estuvieron en Luxor. Bueno, metieron 1.200 localidades. Hay que llenar en Luxor. A mí... Cuando no tenés una figura. Hay que reconocer eso también. Y eso, y eso también. No tenemos la proyección, digamos, que tiene una vedette o un cantante o qué sé eso. Pero yo creo que cada vez la están teniendo más. A mí, puntualmente, este verano, esta temporada, la que pasó, me sorprendió muy gratamente. Por ejemplo, en la hora de los Kankan, una de las transformistas es la Fer, que es de Buenos Aires, y esa está, entre comisas, con un personaje que es súper naif para los niños. No siempre tiene que estar el transformista, digamos, vinculado a lo sexual, al chiste que no da, viste. Yo siempre digo, la Jenny no insulta, puede decir dobles sentidos, pero salvo que sea en un ambiente muy, muy gay, por ejemplo, que yo me he movido mucho en un ambiente gay. Pero, para mí, la puteada, para mí es innecesaria. Totalmente. Es cuando, para mí, cuando llegás a la puteada es porque te quedaste sin recursos para ser rey. Está buenísimo. Para ser rey. Está buenísimo. Me encanta esa mirada. Bancamos esa mirada. Ahí es cuando... Sí. A full. Ahí es cuando despegas. Y por qué no, en este unipersonal, también sea, ya es para la familia la Jenny, pero para romper también más barreras todavía, para ir hacia adelante. Impecable, Javi. Qué bárbaro. Tenemos que ir a una nueva pausa, María. Tenemos que ir a una nueva pausa, pero nos vamos a ir con una recomendación. Presta atención a lo que se viene. Ya volvemos. A ver. ¿Querés ganar dinero de manera rápida y divertida? Tengo la solución para vos. Sumate a la red de casinos más importante de Argentina. Sumate a la red de casinos de Jonathan Betts con más de 500 cajeros activos en toda Argentina y, por supuesto, con la más amplia y variada oferta de juegos en línea. Ahí tenés blackjack, ruletas. Tenés de todo un poco. Podés ganar a partir de este momento. Te doy mi secreto. Mi secreto, sin dudas, es mi cajero de confianza, Matías Betts. Así lo vas a encontrar en Facebook. También te voy a dejar acá su número de teléfono para que empieces a jugar y a ganar ahora. Ya no tenés excusas. Es súper fácil. Vos depositás, jugás y ganás. Sumate a la red que más paga. Sumate a Jonathan Betts. Ahora sí, nos vamos en corte.